El presente es un ejercicio práctico sobre el cálculo de Coliput de una opción sobre una acción sin dividendos de tipo europeo. Entonces procedemos a una plantilla Excel, pones aquí las fechas de cotización de dicha acción. Aquí, por ejemplo, he elegido las acciones de Cementos Mexicanos CPO. Estas cotizaciones las consigues en Yahoo Finance. Entras a Yahoo Finance, das el periodo, puedes hacer diario, por ejemplo, como lo he hecho yo aquí, y un periodo de dos años a cuatro añitos, por ejemplo, está muy bien. Lo bajas en Excel, lo bajas en Excel para que ya, y solo te quedas aquí con los precios ajustados o precios cierre de estas acciones y ya las tienes. Bueno, como luego los he puesto de la fecha más antigua a la fecha más reciente de hoy, precisamente es el día de 26 de mayo. 26 de mayo 2020. Son las fechas que he puesto. Lo que haces es calcular las rentabilidades diarias. Por supuesto, como he dicho, del más antiguo al más reciente, entonces aquí calculo 67.50 entre 67.43 menos 1 y nos da esto, 0.00 a los 10. Llenas hacia abajo y listo. Tienes las rentabilidades diarias. Esto también lo puedes hacer con logaritmo natural. Logaritmo natural de 66.50 entre 67.43 y también lo puedes hacer así. Bueno, una vez que tengas hecho, pones, he hecho eso, pones aquí la fecha spot y esta es la del 26 que es la última que está en esta, en esta sección. Así ya está. Pones la última fecha aquí y por supuesto, esta la tengo colocada, por ejemplo, en la celda A794, el spot que está a esa fecha, está en la columna B, 794, es 39.72. Una vez que tengas estos dos datos, pones la tasa, la tasa que está pagando ese activo, la tasa de rentabilidad que exigen los inversionistas por ese tipo, por esa acción, en el mercado, los días de fecha de vencimiento, que tiene esta opción, que es a dos meses, 60 días. Pones el precio de ejercicio al que se puede ejercer dicha opción, 62.75. Y después de estos datos, introduces esta fórmula, que es para calcular el valor del forward. que sería, en este caso, es el precio del spot, 39.72, por el valor de E, el valor del antilogaritmo natural. Entonces en Excel pones EXP y lo elevas a la F, aquí en este caso, que es la tasa de rentabilidad, rentabilidad, que es la tasa del 12% que tenemos aquí, como ya está expresada de manera anual, hay que expresar el tiempo en forma anual, para multiplicarlo, esa tasa Q por el tiempo, entonces rentabilidad continua, que quede claro, esa es una tasa del 12% continuo anual. Y entonces esto sería, 60 días, traducidos a año, es 0.16, sería 60 entre 3.60, y te da los, eso es 0.16, es lo cual se multiplica y tienes este valor. La volatilidad diaria, lo único que haces es, con la desversión estándar, tienes la volatilidad diaria, y de todas las rentabilidades, por supuesto, de 45 a 65 a 69.4, luego tienes aquí la volatilidad anual, una vez que tienes la volatilidad anual, una vez que tienes la diaria, calculas la anual de la siguiente manera, sacando el valor que tienes, la raíz de 2.50, ya que se consideran 250 días activos en el año, y ya tenemos estos datos. Una vez que tengas estos datos y estos resultados obtenidos, bueno, aquí hay que hacer una observación, que como ha quedado negativo esto, el contrato forward ha quedado corto, ya que el resultado se quedó negativo, esto quiere decir que está out of the money, fuera del dinero. Esto le pongo acá a la fórmula, ahora si quieres hacer el cálculo. Bien, ahí está. Ahora sí, una vez que tienes eso, nos vamos a calcular, a aplicar el modelo de Black & Schultz, y en donde calculamos el valor de D1, que es aplicando el logaritmo natural, aquí te dejo la fórmula, hacer esto nos llevaría horas, entonces simplemente ya está elaborado, tú solo vas aplicando las fórmulas, calculas el valor de D2, aquí está. Una vez que tienes eso, nos vamos a calcular las áreas bajo la curva de distribución normal, el valor de N de 1, entonces en la distribución normal estándar, aplicas, se lo aplicas al valor, un valor de D1 que tienes acá, un valor de D14 en este caso, y te da 0.0381, nos vamos al N de 2, que sería aplicarlo a esta otra, sería aplicarlo al valor de D2, entonces distribución normal estándar, vas ahí en el, aquí insertar función, en el 60 de funciones, y entonces ahí lo calculas muy fácilmente, el valor de N menos D1, entonces no es más que aplicar esta fórmula, 1 menos el valor obtenido N de 1, entonces, esa diferencia, si aquí nos da 0.038, pues acá nos da 0.9618, luego calculas esta misma, el otro, de una manera, y te vas a la fórmula de Black & Schultz directamente, con estos datos, todos estos datos calculas, aplicas la fórmula de Black & Schultz, voy a dejar aquí el enlace, a cómo se hacen esos cálculos, a paso a paso, en otros video tutoriales, que ya he hecho anteriormente, para explicar esto aquí, pues ya solo aplicas la fórmula, y te da a 0.1296, la opción de compra, la opción de venta, pues da a 21.91, entonces aplicas también la fórmula, y aquí estamos, y de esta manera tan sencilla, es una, como puedes calcular, el valor de Kohl y de Kut, de una manera, de unos ejercicios prácticos, aquí he puesto otra, por ejemplo, es otro tipo europeo, también, es decir, que estas se pueden ejercer, solo hasta la fecha de vencimiento, eso quiere decir, la opción tipo europea, la opción americana, se puede, desde la fecha de que se hace el contrato, hasta la fecha de vencimiento, en cualquier día, intermedio, en cualquier momento, intermedio, en ese periodo, se puede ejercer, y en el tipo europeo, solo hasta la fecha de expiración, entonces, este también es de tipo europeo, aquí están los datos, es lo mismo, ahora es de grupo México, se ponen cotizaciones, las rentabilidades diarias, la fecha de spot, que es la última fecha, que en este caso, fue el 19 de mayo del 2020, el precio de spot, la tasa que paga el activo, los días de para vencimiento, que en este caso, son medio año, el precio strike, que es el precio de ejercicio, el valor del forward, igual como lo hemos calculado, este ha quedado largo, volatilidad diaria, la volatilidad anual, el tiempo es medial, aproximadamente, .05, los valores de D1, D2, le aplicas la fórmula, para calcular, la distribución normal, para calcular el área, bajo la curva, el valor de N, D1, N, D2, y calculas, valor de call, y valor de put, entonces, aplicando las fórmulas, correspondientes, y de esta manera, tan sencilla, es como puedes calcular, los precios de gol, en ejercicios, hará alguna caída, el valor de K Solar, el valor de K Solar, para calcular el valor de K Solar, y ah, por la cál Macht Holanda,